Ha vivido ya más del doble de lo que un milano podría vivir en la naturaleza. Rara vez un milano pasa de los 12, 13 años. Y este, este es el listo del grupo. Lo habéis notado, ¿no? Sí. Este dice, yo me quedo para el final, cada vez que me tiran una picadita al suelo para recogerme, pues la cojo y me voy volando, porque soy más listo que mis compañeros. Bueno, vamos a ver si le recojamos ahora y si no, no importa, lo dejamos para el final. Bueno, os decía que...